¡Abería! Venga No pueden bailar si quieren y todo Baila Ricardo, baila Ricardo Sigo lesionado de mi rodilla ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me desuacobre? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé ¡Uy! ¡Venga! He querido volver a vivir ¡Entrégate, entrégate, entrégate! Amar y encargarme un amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera ver más Como ayer no ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me desuacobre? ¿Quién será? ¿Quién será? Entrégate, 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 amir ¡Venga! ¡Venga, entrégate, entrégate! He querido volver a vivir De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como ayer no fui ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será?